¿Cómo están? Muy bien. Bien regalado. ¿Qué va a decir? Muy buenas tardes, queridos hermanos. Aparte de saludarlos, yo pienso que vamos a ocupar un hogar temporal aquí para mi querida amiga, porque también ya le dieron la cartilla, ¿verdad? Si llegabas tarde. Seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Seguimos a caer, por favor. Seguimos trabajando. Nos reportan siete perritos que están en un picadero. Ahorita algunas de las personas tienen un poco de miedo porque hay unos malandros justamente ahí. Pero pues vamos a rescatarlos y les pedimos a todos los rescatistas, por favor, que nos ayuden con un hogar temporal. ¿Sí? Porque no tenemos hogar temporal para ellos. Son razas pequeñas. Dicen que son chihuahuas, pero yo cuando vi las fotografías no tienen nada de chihuahuas. Así que síganos, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, grabe al equipo de trabajo, grupo de rescate, ¿sí? Siempre nos acompañan los diferentes rescatistas. Cuida. Mira, hay otros, dos Ya mire dos ¿Por dónde me rinco? ¿Por dónde me rinco? Mira Vuelve de Chihuahua, no tiene nada ¿Qué tengo que ir a Chihuahua? Ahí está el otro ¿Entonces los otros se metieron? Miriam, están adentro ¿Cuántos son? ¿Dónde están los malandros? Ahí están medosas Iván, mira, dice la señora que ella puede pasar por allá, ¿verdad? Ah, pasamos por allá Que alguien esté aquí Que alguien esté aquí Y yo lo saco por allá Hay que subir estos al carro, ¿no? En el carro, ¿no? Entonces, ¿quién se queda aquí? Es muy importante, mija Mira Que Entonces, a los perritos Para Que les consigamos, por favor Una familia que los quiera O algún hogar temporal Por favor A ver Enfoca aquellos, mija Vénganse para acá Vénganse para acá Vamos, vamos para acá Vente, Omar Vente No, no se nos van Vente para acá Al parecer Eran de unos adictos Sur picadero Llegó la policía Nos los llevó Vamos, que había algunos ahí Pero creo que Ahí duermen En la parte de afuera Y ya tenían los perritos Aproximadamente Dos semanas solos Con perritos muy nobles Traen nomás pulgas, ¿va? Sí Son pulgas los que traen Yo pensé que eran Vente Pecas 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 Abre Ya, te voy 1, 2, 3, 4 4, 4, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, allez, 3, 7, 10, 12, allez, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, rition si para Uy, a ver si quepo Pues, sube la panza La misión imposible Yo no quepo Este va a estar Hasta que tarde Aquí es donde es el picadero Podemos ver La ropa ¿Ya? ¿Cuántos son? Tres Esta me quiso morder Pero tiene el ojito malicuado Ah, ok, hay que llevar los dos ¿Ya están todos? Si, si cabemos por ese caliente Pásen ¿Cuántos son vos? Tres Esto sí, la mamá parece que sí Chihuahua Si, la mamá sí No, pero pues ya no van a crecer Están todos No, son puros Sí, tienen bastantes pulgas No tienen garrapatas Hay que bañarnos Voy a tener que ponerme a dieta ¿Cuántos más hay? Ya ¿Ya? ¿Cuántos más hay? ¿Qué? Usted está preocupadísimo En el centro de la habitación Están pensando Con los perros Si quieren más de comer Dígate Quisimos que se preocupen No Pues nosotros les compramos comida Y les pedimos Dando que el día Pero Pero pues los perros No es cargando Yo tampoco lo busco No es cardón No es cargando Todo el día Todas las cosas A ver Michi, Michi, ¿tienes dueño? Si no, es para arriba también. ¿Ya le tomaste el roque o no le lo sientes? Ahorita si quieren salir, ahorita que lo tome ya por allá. Métete mija y tómales. Recate exitoso. Siete vidas. Lo que hicimos en todo el día. Hicimos en un ratito. Allá hay un montón de perros que no se lleva hace porque no se va. Hey, hola. ¿Y se ven mija? Si. Sí. Entonces, es muy importante que nos apoyen los rescatistas con Hogar Temporal. Todos son perritos, raza muy pequeña, la mamá. Y yo creo que... No van a crecer, ¿no? Ya no van a crecer, pero una sí chihuahua. Yo creo que ella se cruzó con otro perrito. Son de una estructura media, ya no van a crecer. Pero sí ocupamos Hogar Temporal o familia que quieran adoptarlos. Están en buenas condiciones. Es para citarlos, yo creo. Es una buena bañada. El problema de la piel está en sarna. Sí. Está en sarna, pero los... Eso es lo de menos. Lo curamos. Como yo también tenía ese amigo. Ojalá. A mí me han pegado las armas a estos perros. Ah, ¿sí? Sí se pega. Sí se pega. ¿Y tú? ¿Y dónde te lo quita? Iberm... 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 Sí, con eso me lo quita. Sí, córtale. Tú te hablas de chismosa. Más... Gracias.